Como que algo cambió en su interior ¿Como que Chuy? No sé, hay algo Chuy, ¿quieres decir algo? ¿Eh? Chuy, esto va a estar para YouTube, ¿eh? Ay, pensé que estaba cansado, ¿no? Está bien Chuy, ¿nos puedes explicar qué hay allá atrás? Sí Creo que no se va a distinguir, ¿no? Creo que no se va a distinguir, ¿no? ¿O sí? Ah, el sol no nos deja No, no泊 béo Ay, 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 agmek Ay, ay, choc, choc Chuy, ¿cuál cantas, Chuy? ¿Eh? ¿Cuál cantas? No, no.